¡A uno! ¡Gingante, wey, Ramon, wey! ¿Esto sí? Ramoncito, en vista de que perdiste, loco, que no lo has querido aceptar. ¿Sí perdiste o no perdiste? No. ¿Y por qué no lo aceptas, wey? No, yo no lo acepto. Aquí vinimos otra vez con el compa Pepe. ¿Cómo andamos, Pepe? Bien. ¿Machín? Sí, sí. ¿No quiere aceptar el Ramoncito que ganaste tú, wey? ¿Qué gana yo? Ya ves, te ganó, loco. Pero el Ramoncito viene a pagar una apuesta con el compa Pepe. Lo trajo a comer al sushi. Porque es la comida favorita del Ramón, ¿va, Ramón? No. Eh, ponte, se oye el video, loco. Mira, mira, mira. ¿Qué está chateando ahí? La morrita. Anda chateando con la morrita. Se me está hecho guapo. Ya ves, loco. ¿Anda chateando con la morrita o qué? ¿Qué dice la morrita? Ya, ya. Ahorita vamos a ver quién se come el sushi más grande. Esa va a ser la competencia de ahora. No, pues ya está, el que ganó el tambón este. Va a tener que ganar una, Ramón. Grande. ¿Eh? ¿Cómo la ves? El sushi grande. El más grande. Yo le apuesto a que va a ganar el Pepe. Ah, no, yo, yo estoy seguro que vamos a ganar. ¿Qué quiere concursar? ¿El que coma el más grande? Sí. ¿Y más rápido? No, no, se van a ganar. ¿Eso va a ganar? Que se lo termine todo el más grande. ¿Eso va a ganar? ¿Qué sé? No. No, ni siquiera, no. Vamos, pues. Vamos, pues, Ramón. ¿Dónde? Pa' ahí, pa' arriba, güey. Tienes que subir la escalera. ¿Aquí? Aquí es, güey. Vamos, con la fe. Oye, pero el Pepe sí se cuida, pues. Mira, hace ejercicio. El Pepe hace ejercicio y se cuida. A ver, a ver, el gato, Pepe. El gato, Pepe, está bien mamado el Pepe. A ver, tú, Ramón. A ver, tú, Ramón, el gato. A ver, sí, yo. No tiene, no tiene. No, está bien mamado el Pepe. De puro empaquetar bolsa, Ramoncito. Ahí está mi mamado, yo, mira. Entonces, ¿quién va a ganar, güey? ¿Quién se va a comer el sushi más grande? ¿Tú, Ramón? Sí. Pero eso no anda pa' ti, Ramón. A ti te guardan a ver quién se come el más chiquito. Que sí, se llene. Hasta que va a ganar uno, no se va. ¿No te gusta perder, güey? No. ¿Por qué? No. Ramoncito, para a ver, se pierde, a ver, se gana, güey. Esto no está en un áforo. Él también trae celular, ¿cómo no? Pepe es pobre, Ramón. ¿Eh? Pepe es pobre. Ahí, yo sí tengo. Si tú eres rico. Yo sí. Yo sí, dice. A ver, no, no, no. Está loco, güey. No, tengo un olor de watch, lo que tengo. Ah, el olor de watch. Ay, me la quito. ¿Manda? ¿Mi papá? No, que papá este es tu amigo nomás. Sí, es tu papá de ti pega allá. ¿Le pegan a este? Sí. Hoy, hoy, Ramón. Sí, que te pegue a tu papá, dice. ¿Qué quieres tú, Ramón? Claro, gracias, él no come mucho, ¿no? ¿Uno muy grande? Sí, pero... Lo que él vaya de calle. ¿Uno bien grande quiere, Ramón? Sí. Pero tienes que comer menos, güey. Vamos a comer, güey. Vamos a comer. ¿Y tú, Pepe, cómo le vas a comer, güey? ¿Cómo te lo vas a comer, güey? ¿Y tú, Pepe, cómo le vas a comer el sushi? Al chile, chiquito. Ah, güey. Tranquilón. Esa lo mejor el tranquilón aguanta más, Ramón. Ustedes más atrabancados. No le agarre bien, güey. Ah, chiquito. ¿Qué le gusta el chile? ¿Qué le gusta el chile? ¿Qué le gusta el chile? ¿A ti, Ramón? ¿Qué le gusta el chile? ¿Qué le gusta? Con el sushi, po? Ah, bonito. ¿A la torre de chile? ¿Cómo es? Ahí tiene otro. A ver, ahí otro. ¿Para su hermana? No sea grosero, Ramón. Es fría, güey. ¿Y leíte, cómo está? ¿El leíte, está bueno? ¿Cómo se llama la novia al tope? ¿Cómo se llama? ¿El de ahí? ¿El de ahí? ¿Cómo está el de ahí? ¿El de ahí, güey? ¿Está feo? ¿Está feo también? ¿Y tu morrita cómo está? Bien feo. ¿Está feo? Está feo. Tintamuay o bueno ni no yo ni ni de ahí. No, güey. ¿La ni de ahí qué? ¿Y novia? ¿Es su novia? Sí. ¿Uy ya dice qué? ¿Uy ya, güey? ¿Está guapa la ni? Sí. ¿Qué rica? La ni chula. Estoy además fea, güey. Yo soy muy de ahí. ¿Está pagando unos besones de baño? ¿Cómo? ¿Eh? Ú. Está pagando unos besones en el baño, güey. a ver Ramon Ramon y esa foto no es Ramon te va a cazar Ramon como la ve Pepe se va a cazar Ramon cuando te vas a cazar Ramon y que va a haber en la boda comida de banda, botella de bocana y las chicas malas las vas a llevar ahora tu vas a llevar chicas malas no, un mayate un mayate va a llevar va a invitar Pepe a tu boda invítalo por qué oye Ramon para que baile si te van a bailar el Pepe te van a bailar el mejor Pepe te van a ganar ese club como hace la banda tú vas a tocar la tuba el Pepe la tarola no, pero toquela bien toquela bien bien, jálese ya se está armando la banda vamo paraları para 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 kapira he comió de eso, es no rojo la tuba no la tuba no la tuba unjust pero adelante dice que te van a hacer hermano impostor złapa fria ��ing ando wareza co we vuelta y vuelta a Ramoncito la vuelta y vuelta para darle de comer a todos los mochis en Tijuana también en Tijuana, ¿ya está tu hermano? a San Luis, en el Tijuana y Culiacán Tijuana y Culiacán, oye, ¿pero a quién le vas tú en el béisbol, Pepe? a los venados que nos le dio a los venados ¿no le vas a los tomateros? a los dos a los dos a los huevos 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 un gato, entonces te vas a comer Ramon ay, papá yo no te lo voy a acabar si no te lo vas a acabar no te lo vas a acabar aquí está a los huevos Ramon, ¿eso no te lo vas a acabar? ¿cómo no? no te lo vas a comer hey, pero espérate que le traigan al Pepe para que coma juntos yo mmm, que madre que Pepe no te lo vas a acabar Ramon tienes que esperar Pepe, güey no te lo vas a salir no te lo vas a acabar no te lo vas a acabar se va a acabar se va a acabar se va a acabar Pepe se va a pagar en el añar porque mucho, va a dar mucho se va a pagar mucho ¡Este! Este... ver Ramoncito que te van a poner pañalos como que te vas a cagar El pavú le dijo No, tú dijiste que Se iba a caer Vamos a esperar Ramón, pero si te vas a cagar Se me caña la verga Mira Pepe Este sí nada ¿Tú también te vas a cagar Pepe? ¿Esto es hoy o no? ¿Ese es el pateco para? ¿Ese es el pateco para? ¿Ese es para quién es? ¿Ese es para quién es? ¿Es para quién es? ¿Ese es para quién es? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Eh? ¿Sí? ¿A las tres? ¿A las tres? Sí, sí, sí Ahí va ¿Ey? ¿Ey? ¿Era un pateco? ¿Una? ¿Dos? 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 ¡Espérate! ¿Dos? ¡A las tres! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mierda! Ahora si va ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa, Ramón? Regáñame a mi elaxi a mi madre que te llevo un like a mi mujer ¿Eh? ¿No come nada, Ramón? ¿Qué merga? Eso gira, güey Eh, pero cómale lento, no se vayan a empachar a veces Y come despacio ¿Está bueno, Pepe? Sí ¿Te gustó, Pepe? Mucho Es todo Mira si le gusta el chile al Pepe Ramón, tú decías que no ¿Tú no comes chile, Ramón, Pepe? Bien El Pepe sí come el chile ¡Vámonos! Eh, no le moliste nada, Ramón No le moliste nada, güey ¿Quién va ganando hasta ahorita? Van empatados acá, güey ¿Iban juntos a la misma escuela, Ramón? No, iban juntos a la misma escuela No, yo les salí de 18 años Sí, pero antes, en la primaria, cuando estaba niño ¿Verdad, Pepe? ¿Ibas tú a la escuela con el Ramoncito? Sí ¿En qué año? ¿En qué año? Esto ¿Cuando estaban chiquitos? Sí ¿Y dónde viste tú al Ramoncito? Con el chango, ¿verdad? Sí ¿Y te gustó el video? Sí Es todo Es todo Y a ver, Ramón El Pepe te vio ahí con el chango ¿Qué, Pepe? Inga Tu maya, acá ya lleva la mitad el Pepe El chango ¿Cómo va, Pepe? ¿Ya te llenaste? Ramón, ¿ya te llenaste? No ¿Te falta todavía, va? Sí Oye, Pepe Oye, Pepe, ¿traías hambre o qué? ¿Traías hambre, Pepe? ¿Eh? Mira, una servilletera Ramón, los dos son muy competitivos Ramón No puede ser posible que Pepe te gane esta competencia, Ramón Quería decir que está mal del cerebro Está mal del cerebro Está mal del cerebro Sí Pero sudando Ramón ¿Lo puede ya, Pepe? Oye, Pepe, ¿traías hambre o qué? ¿Eh? ¿Traías hambre? Mucho Mucho No, tú no vas porque querías ganar, Pepe Son bien competitivos estos dos Pero Ramón, ¿no puede? Eh, si no puede, ya déjalo, Ramón Si ya te llenaste ya, Ramón No pasa nada ¿Ya? Está llorando Bueno, bueno ¿Estás ganando? Sí Bien Si quieres, ya y déjalo, no pasa nada Bien, bien Ya te llenaste ¿Ya? Ya te llenaste, está bien Ya te llenado Ah, bueno, Pepe Quieres ganar, mi Ramón Ahora, quiere ganar Ramón Sí Está sufriendo La pochita está sufriendo ¿Qué está llorando? Está llorando, ¿no? Oye, ya se lo comen Jamás creí que te lo fuera a comer todo, Pepe Yo tampoco, no creí Ramón Ramón Acabas de perder otra vez, hijo mío Ramón, nunca pensé que te fueran a ganar esta competencia, Ramón Voy a apostar todo lo que ganabas tú Güey, nunca para acá, lo peor ¿Cómo? Nunca me va a traer Nunca lo va a traería Nunca lo va a traería No Tan marcoso Tan marcoso Por qué Pero ¿Por qué hizo trampa, güey? Porque yo creoña también Ah, lo tiró el Suchi o qué hizo con la de... Ah, lo tiró el Suchi o qué hizo con la de... Se lo comió Ramón Mira, hasta la zanahora está remonquiendo el Pepe ¿Cómo ha estado el Surchi y Pepe? Ganamos Ganamos Ramón ya no puede Hey, ya si no puede Ya ganó Ramón No comas de más Te ganó No quiere dejar nada Si, ya ganaste Pepe Deja para que laven el plato Para que le quiten algo Qué bueno que pidió comida a la señora Le iba a ir a las pieles Yo parece que me lo he dejado Ramón Ya para allá ¿Ya te ganaste Ramón? No Venira Ya, uno de la limón ya está No Oye Oye Hasta el último Rosito está agarrando el pelo ¿Qué pasó ayer Ramón? Si, jamás creí que fueras a perder esta competencia Ramoncito la verdad No puedo hacer cabrón Hizo trampa al Pepe Hubiera que hacerme mamá Pero lo comió todo Ya está aquí Perdió Perdió ¿Quién ganó ahora Ramón? ¿Por qué ganaste? ¿Qué le decías Pepe? ¿Cómo? Venieron Cero Oye Ramón Cero y van dos dice el Pepe ¿Quién? Que lleva dos que te gana ¿Quién? El Pepe Yo voy a ganar Hagan lo que sepa ¿La que sigue tú le vas a ganar? Sí ¿Y qué vamos a jugar a la que sigue? ¿Y la que sigue? No Yo voy a ganar tres ¿Cuatro? Sí Antes no es el mío Vamos a ver quién corre más Arre Sí ¿O el que baile mejor? Yo ¿Quién quieres jugar? Caballo ¿El que baile mejor? El que baila yo ¿Tú le ganas bailando? No, si te gana No, si te gana A ver, ¿cómo bailas tú? Caballo ¿Cómo bailas tú? Ay papacita con caballo Vamos a hacer un concurso de baile ¿Es Ramón? La que sigue, mañana Vamos a ver quién baila mejor Ale A ver quién gana A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo? No, no, pero ahorita no Otro día, otro día Porque están llenos Acaban de comer pues Arre Otro día jugamos Ale Ahí está ¿Está bien Pepe? Sí Mañana Vamos a ver Que el que baila mejor gana Sí Sale pues Está ganando ¿Está ganando? No mire Vamos a ver Bota Bota de cabrón Bota de cabrón Bota de cabrón Cabeza de cabrón Está marido Está marido Si viene la pepe раja Pepe mira 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 Pepe es el más foto Pepe es el más foto y la una ahi esta Pepe es el más fío Pepe es el más fío te dice ahí un hermosito Pepe es el más fío ¡Vaya, Dios mío! ¿Té, Pepe? ¿Té, Pepe? ¡Vaya, Dios mío! ¡Vaya, Dios mío! ¡Vaya, Dios mío! ¿Dónde va, Ramón? ¿Dónde va? ¿A baño o no? ¿Quieres que vaya contigo o qué? ¿Te limpio? ¿Quieres que te limpies? ¿Ramón? Ramón, ¿qué vas a hacer? ¡Vaya, Dios mío! ¿Eh? ¿Qué fue hacer Ramón, Pepe? ¡Para cagar! ¡También! ¿Y aquí qué? ¡Para cagar también! ¡También! ¿Yo también me ando cagando, Pepe? ¡Sí! ¿Qué? ¿Te gustó venir ahora aquí a grabar con Ramón? ¿Te gustó? ¿Quieres grabar más videos con Ramón? Vamos a ver si vamos a grabar otros videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!